la tauro bienvenido a tu lectura general para el mes de diciembre 2021 espero que te encuentres muy bien tauro yo estoy feliz de estar contigo con esta lectura general puedes completar estas informaciones con tu signo ascendente lunar y venus para tu sector sentimental emocional empecemos tauro signo de tierra cómo va a ser tu energía por el último mes del año diciembre 2021 tauro tauro signo de tierra wow 2 salieron la luna colgado ok la luna es la energía colectiva del mes de diciembre así que te invito a visualizar este vídeo para que entiendas lo que nos dice esta energía de luna y contigo está el colgado que está presente también con el signo de arias si no me equivoco así que siento una conexión entre signos aquí tauro aries en diciembre o que veremos porque como diciembre siento una unificación entre nosotros puede ser que vamos a seguir con los vídeos a ver si hay una conexión entre todos lo que veo personalmente hablando de ti tauro diciembre es un mes donde tú tienes que tomar un tiempo para ti para visualizar analizar e ir a la claridad de tus confusión de situaciones de dudas de falta de como decir de determinación también entonces me indica diciembre es un tiempo de tomar el tiempo a analizar al profundo de tu de tu ser lo que anda más o menos en la oscuridad pero también siento que en este análisis personal la intuición y el sueño en la noche la sensibilidad la imaginación y la creatividad puede ayudarte tauro a tener una visión más amplia más como decir de las posibilidades hay una energía aquí de necesidad que aquí veo posibilidad para ti de dejar ese marcatito para tomar acción pero antes de tomar acción necesitas analizar bien y sentir si eso va realmente con tu emoción con tu corazón con tu sueño con tu intuición escúchate mucho escucha los signos las voces internas la sincronicidad los signos universal etcétera porque es ahí que tú vas a poder abrir tu mente abrir también el campo del mundo invisible para ti tauro me indica evolución espiritual conexión más espiritual a lo que es el ocultismo también en la noche en la oscuridad si te conectes a en esta atmósfera vas a abrir tu tercer ojo tu curiosidad tu visión en tus audios vas a escuchar diferente vas a ver diferente vas a hablar también diferente sabemos con las ideas el vídeo de diciembre que es un mes muy espiritual porque estamos llegando al final del año entonces hay que conectarnos realmente con cada uno dentro de nosotros mismos y tratar de equilibrar y de entender y más que todo nos pide apertura mental no estar encerrado en manera de pensar en la manera de hacer no hay una amplidad aquí una amplitud perdón que nos ofrece diciembre para poder darnos todas las posibilidades necesarias para empezar 2022 con más herramientas y realmente abierta o que con belín salió rápidamente la luna otra vez la de la luna con una sensación aquí que tú tal vez te bloquea tú mismo porque tal vez sientes como una traición sentirte víctima de algo llega el momento oportuno llega también un apoyo aquí muchas cartas un apoyo inesperado también una suerte vamos a seguir está oro sino de que quiera la llave una llave una solución a esa emoción oscura esa emoción de sentirnos como te digo de traición a un víctima de un abuso lo que sea hay una llave para lograr el despotismo para lograr a salir de esta situación de victimización siento mucha victimización aquí os siento una situación que bajo tu confianza bajo tu auto confianza y tu autodeterminación y dudas de tus juicios dudas de ti aunque por una situación pero aquí llega un acontecimiento algo sorprendente en este momento de diciembre que te da la la claridad la visión la apertura necesaria para que logra salir de ese estado voy a aclarar la tradición la visión la victimización para todo un golpe de suerte el corazón abre es a través de tu corazón siento que fuiste tal vez engañado o abusado en el nivel emocional ok pero es como recuperar la belleza y ver que lo que hiciste fue por buen sentimiento entonces es como a rebalanzar un poquito y no a tener de cierra no habría dado no habría sido tan generoso no es ahí que tú vas a ver que tú hiciste lo bien tú hiciste lo correcto ok entonces cuando uno siente que hizo el correcto en la generosidad del corazón es más fácil de agarrar otra vez la confianza en uno mismo es lo que pasa aquí y el despotismo para tauro enemigo 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 enemigos y de personas en envidias o de situación por la situación colectiva la esterilidad a el bloqueo la frialdad también de los sentimientos de las emociones y tienes la curación curación paz tranquilidad y atrás la natividad nuevo inicio o que en este mes de diciembre tauro vas a salir de manera sorprendente siento yo como algo algo va a pasar una revelación un como te dije todos estos signos todo esta sincronicidad todo eso que te va a apoyar que te va a abrir la la llave en tu corazón para ver que tú has logrado aún exterior a mente está como todo estéril todo frío todo malo entre comillas tú has guardado la belleza de tus sentimientos y de tu corazón y eso te va a traer paz porque hay una justicia aquí que se va a hacer para que tú te curas de una situación porque tú lo mereces guau bonito vamos a ver con la runa yo no sé por qué tengo prisa de tarot de marcel me está llamando mucho o que pero la runa para tauro diciembre 2021 signo de tierra tauro revo revo también verás tú puedes ver el vídeo de aries pero siento que revo si me recuerdo ahora si me recuerdo era la runa o es de diciembre ya tengo una confusión pero entre diciembre y aries salió revo ok entonces tú está totalmente conectado con este mes de diciembre y con tal vez el signo de aries en alguna situación en tu vida en diciembre porque revo es la unión siento que es diciembre la unión la firma de contrato el matrimonio y el inicio de una nueva relación tauro te vas a unir o vas a oficializar o vas a a tener ese contrato deseado es al negociar también se habla de negociación que más revo si es recibir y dar entonces lo que veo es que tú vas a recibir la paz la tranquilidad la curación de una situación conflictual pero que tú has guardado la belleza de tus interior de tu sensibilidad fuiste muy amarrado amarrado a tu sueño y a lo que te dice tu intuición y en este mes de diciembre recibe la paz y la tranquilidad aún por la prueba que has pasado de buena manera ganaste la prueba me siento aquí ahora sí voy con el tarro de marcel que me quiere hablar ok tauro en su sector de trabajo económico dualidad dudas ese es tal vez conflictos tal vez que estás en un crucero aquí de camino y tienes que escoger entre 12 situación dos caminos dos posibilidades por eso te tiene el colgado como amigo como maestro que le dice toma tú tu tranquilidad no toma decisión repentina analiza abre la mente sientes adentro de ti porque está dentro de tus emociones de tu intuición que vas a ver cuál camino cuál decisión tomar tierra tenemos tu elemento bastante siento aquí que puede ser que está saliendo de de una pérdida económica o tuviste que dejar la manera de trabajar tu independencia económica por tal vez ayudar a alguien tal vez para quitar un lugar e ir hacia otro es como un sentimiento de pérdida aquí vamos a ver economía trabajo tauro la sota de espada sota de espada sota de espada es como el enemigo para mí es una situación exterior que no que no es clara que fue engañoso pero tienes el logro con la campaña y que te bloqueó fue hay tú si siento un bloqueo pero un nuevo inicio otra vez a nivel económico la estrella habla mucho al tarot de marseilla estrella protección sigue tu intuición conéctate con tu sueño dualidad de regreso es a través de ti aunque vas a poder salir de las dudas voy a cortar porque no me dejan mucho aunque ahora llevamos tauro diciembre haz de espada claridad comunicación nuevo comienzo claro yo de yo he decidido algo que tú has decidido está llegando rey de copas que tú has decidido con tu corazón con sabiduría con belleza emocional llega la propuesta la de manera bastante rápido llega un apoyo una oferta como te dije que permite empezar lo que tú has decidido conflicto interno si estos conflictos tienen que balancear entre lo que te dice tu corazón y lo que te dice tu razón tu mente por eso que es muy importante abre la mente porque más la abres y más vas a poder conectar con la emoción de tener a estar de acuerdo los dos los dos mente y corazón estar de acuerdo lo que tienes la fuerza para es lo que te estoy hablando ahora la fuerza que de que habla la fuerza para ti tauro habla de controlar de tus miedos tu confusión de tener la la el control pero la inteligencia la fuerza la sabiduría de saber que si está bien yo tengo miedo está bien mi mente me dice que tal vez está arriesgado ya no sé hay desconocido pero yo controlo eso no es eso que me va a frenar no estos son estas dudas que me van a frenar yo voy donde mi corazón me habla y yo voy con mis miedo con mis dudas con mis con mi falta de seguridad yo voy juntos con como como compañeros pero no me freno salgo de del bloqueo es lo que veo que sales de un bloqueo exactamente en la economía te pones en marcha te ponen en marcha hacia la victoria ya como te diré aún tienes miedo ahora hay hay cosas pero tú vas con todo eso vas hacia adelante porque necesitas a curar tal vez una situación económica hay movimiento desplazamiento siento que varios de ustedes van a negociar tener una negociación como revo por una mudanza por poner su relación a nivel mal formal pero como mover por tener una casa vivió juntos o tener un vas a desplazarte para tener una cita por un trabajo que no está realmente en tu zona pero tampoco no es una mudanza muy lejos no es afuera de tu región o afuera de tu país no pero hay una idea de desplazamiento la carta central aquí arriba de la lectura es el 6 de copa que nos habla de las emociones que nos habla de tu pasado de tu infancia porque tengo eso porque siento que tú necesitas conectarte a tu infancia como tú estaba cuando era niño con esa inocencia cuál era tu sueño que te hacía feliz cuál era tu pasión porque lo que veo aquí que tú estás buscando o estás empezando tal vez para el próximo año concretiza justamente lo que te apasiona y si es lo que quieres hacer pero no sabes exactamente cuál es tu misión de vida cuál es tu pasión cuál es tu tú 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 cosa lo tú tus habilidades entonces aquí te invita a ir a proyectarte en el fondo de ti y a regresar a tu infancia y preguntándote eso que me hacía feliz cuál era mi sueño que quería hacer cuando yo era niño de que hablaba porque es como recuperar un poco esa alegría que fue has perdido con los años la madurez la vida y siento que ahora estás preparando o tener este sueño el próximo año para empezar de manera totalmente diferente libre alineado con tú mismo con lo que te gusta y dejar y dejar situaciones atrás te siento más buscando ser liviano y feliz alegre la alegría y como volar como empujarte a la impulsión a la creencia ayer hasta el desconocido pero ir con la fidelidad a lo que tú eres porque lo que vives en este momento en tu trabajo en tu vida de cada día yo veo un cansancio emocional de un aburrimiento de una rutina que se instaló y te hace falta te hace falta esa esa inocencia esa pureza esa es esa emoción joven de alegría te hace falta así que vas en este mes trabajando en eso buscando otra vez vivir esa emoción también siento que hay un empujón si tú eres trabajador independiente importante que tú das un nuevo empujón novedad en tu manera de trabajar tal vez necesitas un socio tal vez necesitas una nueva persona que te o más joven que tiene esa juventud de impulsividad de optimismo que tú tal vez no es que has perdido pero que tú es muy racional y de situación de manera más más seria por eso que te pide de abrir la mente y siento eso también que tal vez el nuevo empujón a tu manera de trabajar es de asociarte a alguien joven con esa inocencia esa creencia que todo se puede todavía algo así o es tú mismo que va a conectarse con esa posibilidad voy a aclarar la economía aquí que sale nada más con el diablo es muy emocional tauro tu lectura a nivel de tu trabajo y de tus de tu finanza tengo la victoria con el diablo vamos a ver otra vez unas de copa hay una gran deliberación aquí emocional en todos tus sectores o que te toca a tus sectores siento que puede ser a nivel del trabajo a nivel de la economía pero está totalmente relacionado a lo que tú sientes a tus emociones y hay una liberación porque tú ya vas por adelante en diciembre es momento de ir por adelante de no quedarte en el pasado o en la manera del presente hay que revolucionar eso para empezar enero con una nueva actitud actitud una nueva alegría que la alegría y la impulsividad si el bienestar el liviano todas estas sensaciones vuelven a tu vida salir un poco de la seriedad también del control hay como dejar controlar todos está oro aquí deja el control suerte y solamente haga crea sin querer a un resultado racional pero el resultado nada más de estar feliz en lo que haces es lo que se vea cuál es la palabra para chica oro amistad curación ok las relaciones hay curaciones las relaciones como yo he visto que tal vez situaciones negativas exterior te han bloqueado fuiste este sentiste tradicional abusado emocionalmente hay una con una curación en tu mundo social en su sector social vez deja ir deja ir bajo la guardia bajo el control y conéctate con la felicidad la alegría deja entrar esas fluidez de alegría y felicidad en tu mundo y tal vez la como a través de la comunicación siento aquí se va a rebalancear un poquito tu mundo social tu mundo si tu vida social con los demás tu conexión a los demás porque si tú cambias de actitud sales del control d de la autoridad también entonces vas a traer personas más como más livianas más sencillas más alegres porque hay una necesidad de abrir tu es este colgado esa mente para atraer la alegría y empezar de manera diferente en tu en tu vida en general pero tal vez puede ser con tu atmósfera en tu trabajo tu manera de trabajar de una nueva activación lo que joven y en tu mundo en tu mundo en tu sector emocional y sentimental para todo el sol venus ascendente luna amor divino tauro tauro signo de tierra amor propio amor de luz una última lo que aquí está la amistad ves la amistad volvió creo que bueno puede ser en tu en una relación de amistad verdad que hay una conexión muy especial es una conexión que recibes del universo amor divino no me sorprende mucho cuando veo la luna porque hay una presencia espiritual divina aquí llega desde arriba una energía una conexión que permite dar esa alegría como te diré en tu corazón abrir tu corazón con la belleza del corazón es como una luz un calor a lo que estaba frío estancado que no todo lo contrario siento que en diciembre las emociones tuyas pues totalmente ir hacia el contrario y ayudarte a subir otra vez tu confianza en tú mismo y es a través de tu vida amistosa o puede ser también una persona un amigo una amiga donde se desarrolla avanza fluye más una conexión sentimental vamos a ver con la trilla para aclarar tauro el amor hablamos de amor de corazón o que el amor divino te manda el universo te manda un amor divino un amor especial que es para ti no puedes escapar te lo mandaron el amor de luz para tauro es una orden es para despertar lo que está muerto en sí entre comillas para despertar tu corazón porque parece que tu corazón estaba en el frío estaba sin nada sintiendo nada bloqueado por por razones esa pero esa conexión es para despertar tu corazón hacia la luz hacia el calor hacia la alegría el amor propio para tauro tauro diciembre amor propio tentación voy a poner una otra tentación ciencia aprender sobre la tentación amor propio necesidad de aprender a cortar o que ya entendí te lo explico la amistad a ver quién es esa persona amistad el alma es una conexión de alma aunque con una persona un amigo una amiga una fusión lo que es un bueno hace parte de tus amistad tú siento que tú ya sabes de quién hablo solamente tiene que expresar lo tienes que ahora hacer un movimiento y no más pensar así es o no es pero ahora es momento de sacar a la luz esa conexión porque es una cosa es una conexión espiritual de alma es una fusión lo que es interesante aquí nacimiento entonces empezar a vivir algo una conexión a fluir a curar tal vez esa conexión porque puede ser que el amor propio y la tentación me indica y es lo que he visto antes que tú tal vez tuviste mucho o tienes una manera de protegerse que es de tener el control de ser un ser habló por usted ahora si eres un ser racional que se fijarán que se fijan nada más a lo que tú puedes ver con tus ojos y tocar con tus manos o o el ver con la nariz crees lo que se ve y ahora me dice que es necesario de de aprender de aprender a cambiar de idea a abrir tu mente colgado a cortar con con ese ego tal vez personal y a fluir y ir elevarte más a la espiritualidad más a los signos más al mundo oculto más a ato esa magia alrededor tuyo que tú tal vez ha dejado atrás por qué porque no no tenía esa sensibilidad o esa creencia o estaba luchando o tu ego no te lo permitía pero como yo he visto que te estás liberando en diciembre de cadenas que te limita de pensamientos limitante entonces éste es este mes es una revolución para ti porque es como una conexión nueva de ti mismo con un mundo y espiritual porque si dudas si no entiendes lo que está pasando entre tú y esa otra persona que conoces que yo creo que tú sepa quién es pero que no ha empezado nada realmente porque por razón lógica tuya o porque tal vez no no hace no tienen los criterios físico o los criterios que tú estás esperando de una persona entonces conéctate con ese otro mundo más elevado porque esa persona fue mandado para ti y tú fue mandado por esa persona porque es una relación de alma y entonces tiene que puede ser también que se van a mudar que se van a veo que pueden vivir juntos pueden hay algo aquí como un crecimiento en la relación está muy bonito cuál es el chakra que te puede ayudar es cuestión de amor es cuestión de unión de aceptación también de entender cuando cuando una conexión está por lo bien aún no es exactamente lo que estamos esperando comunicación el chakra de la comunicación tú necesitas comunicar necesitas abrir la garganta para poder comunicarte con esa persona o por una negociación o por una reunión de trabajo o por trabajar con él hay mucha conexión entonces vas a tener que hablar comunicación también es ser capaz de tener las palabras claras pero también de tener la sabiduría de escuchar porque es dar y recibir que voy a sacarte un otro cauro bueno hay dos si el corazón hablamos mucho de amor abre es el corazón deja un poco el ego para entender lo que te está pasando y tener volver a tu confianza creer en sí porque la luna muchas veces nos indica que hay confusión situaciones que nos de que nos quitan nuestra confianza pero si vas a dentro de tu corazón vuelve tu confianza en sí pero es con tu corazón y expresar lo que tu corazón te dice y no tanto lo que tu ego o tu mente racional te quiere mandar es una necesidad de cortar con un esquema aquí de como se dice como se dice por ejemplo en era yo quiero encontrar una persona no sé con el perro negro los ojos negros o que sea inteligente bueno hay que estar un poquito más amplio y nada más pedir al universo que le mande la persona correcta para uno mismo nada más y nada menos que tenga la misma edad que sea más viejo más joven que sea pequeño grande hay como una elevación en tu visión ok y este mes tu corazón va a batir su corazón se va a iluminar en tu vida en general se va a iluminar muchísimas gracias tauro espero que te gustó que te ayuda más que todo y si el caso dale like comente comparte suscríbete si no lo has hecho y para una lectura general personal perdón me puedes contactar con los las informaciones que están abajo de este vídeo hasta pronto chao chao chau 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 chau